Ya déjela crecer Sus florecitas apuntan al cielo Yo quiero ver, ya déjela Que logre su madurez Para mí es planta sagrada Y no la quiero detener Ya déjela crecer Sus florecitas apuntan al cielo Yo quiero ver, ya déjela Que logre su madurez Para mí es planta sagrada Y no la quiero detener Para una vez con esta persecución Que yo por la santa voy a estar siempre en acción Déjenos tranquilos, dejen de perseguir Que con mi plantita juntos vamos a seguir No podrán parar, no podrán parar No hay pecado alguno si me pongo a fumar Paren de apuntar, dejen de juiciar No escorren conmigo y empecemos a enrollar A enrollar, a enrollar, a enrollar Ya déjela crecer Sus florecitas apuntan al cielo Yo quiero ver, ya déjela Que logre su madurez Para mí es planta sagrada Y no la quiero detener Ya déjela Déjela crecer Sus florecitas apuntan al cielo Yo quiero ver, ya déjela Que logre su madurez Para mí es planta sagrada Y no la quiero detener Tiene mucho tiempo El tiempo en esta vida creciendo De la madre tierra su fuerza generando Muchos la persiguen porque ya van sabiendo Que poquito a poco mentes va liberando Es dulce manjar que Pachamama entrega Esa es la manera de afrontar mi condena De mentiras encajadas en verdades que no aclaran Una realidad que no se puede esconder Ya déjela crecer Ya déjela crecer Sus florecitas apuntan al cielo Yo quiero ver, ya déjela Que logre su madurez Para mí es planta sagrada y no la Ya déjela Déjela crecer Sus florecitas apuntan al cielo Yo quiero ver, ya déjela 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 Para mí es planta sagrada y no la Quiero detener Ya déjela crecer Sus florecitas apuntan al cielo Yo quiero ver, ya déjela Quiero ver, ya déjela Yo quiero ver, ya déjela Dejela crecer Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Gracias por ver el video.